Gracias, mi nombre es Josué Amaya, gerente de Film Marketing para Gamesa. Bueno, estamos muy emocionados porque es una promoción en conjunto con Supermercado La Torre y la marca Jack, que nos está dando un super pick-up. La promoción consiste en que el consumidor puede ir a las tiendas de La Torre, comprar 30 quetzales de productos chocis y automáticamente puede participar en el sorteo de una pick-up Jack, que vamos a estar sorteando al final de este mes de julio. Es solo un mes la promoción. Es correcto, el cupón va incluido en la factura de La Torre. Cuando usted recibe su factura de La Torre, al pie de la factura viene el cupón donde se puede llenar y depositar. El consumidor o la consumidora tienen hasta el 31 de julio para poder participar en cualquier tienda de La Torre a nivel nacional. Nosotros vamos a estar haciendo un sorteo el día 12 de agosto, que lo vamos a estar transmitiendo en Facebook Live de La Torre, de Chocis, de Jack. Ahí ustedes van a poder ver la transmisión en vivo, donde vamos a elegir a 5 ganadores. Estos participantes ganadores van por el carro, en donde vamos a estar haciendo ya una mecánica al día que estemos dando el carro, el 23 de agosto, en donde ya va a salir el ganador final, ¿verdad? Bueno, los invitamos a todos a que participen y que prueben el delicioso sabor de Chocis. Como ustedes saben, Chocis es una experiencia para la gente que le encanta el chocolate, y entonces ustedes lo pueden encontrar ahora en La Torre y disfrutar de esta promoción y posiblemente ser el ganador de este gran premio. Los invitamos a participar.